¡Mmm! Como yo, ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito, para no senternos solitos? Como yo también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterita, agraciante, sin suerte ¿Por qué no charlar un poquito, debajo del cielo tan lindo? Busco compañera y yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Néstor Villanueva Como yo, ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito, para no senternos solitos? Como yo también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterito, con apuro y sin suerte ¿Por qué no charlar un poquito, debajo del cielo tan lindo? Busco un compañero y yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Juntos ya no habrá más soledad Salud, dicen ¡Salud, Néstor! Y brindemos por el amor que hoy nació ¿Qué dirás? No te molestes ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Rudy Gamarra! ¡Doñito Malpartida! ¡Ángel Espinosa! ¡John Pacheco! ¡Edgar Florencio! ¡Ese charro! ¡Salud! Guillermo Villanueva Olimpia Flor Y para mis pequeños Adriano y Estefano Villanueva ¡Esa vuelvecita! ¡Oyeme, Doño Alcántara! ¡Sin el ar! Dani Producciones Escripillero Poiano Y Orelita Tu cariñosita, tu cariñosita, tu cariñosita Lisset, Lisset, Lisset Y Néstor Villanueva Para ti, Perú ¡Como te gusta a ti!